Bien, a partir de ahora seguimos grabando, ok. ¿Profe, me escucha? Sí, la escucho. Una consulta, ¿también el N tiene que ser aleatorio? No, el N lo lee del teclado. Ah, ya. Ya. ¿Profe? Dígame. Tengo muchas dudas. Ya, ¿cuál es la primera? Ejecuté el programa y los números aleatorios al ejecutar el programa muchas veces me salen los mismos. Ah, sí, no importa. Eso quiere decir que no está reiniciando la semilla. Y cuando está programando es bueno que pase eso. ¿Por qué? Porque así va a probar con el mismo número siempre y se le da un error, usted va a poder repetir el error. Si quiere reiniciarlo en la semilla, tiene que poner la siguiente instrucción. Por ejemplo, acá arriba, se escribe esto que está aquí. S-RAM de semilla, la semilla de RAM, time null. Entonces, cada vez que usted ejecute el código, le debería dar números distintos. ¿Ya? Ya. Pero yo digo que esto ni siquiera es necesario. Yo no lo ocupo cuando estoy codificando. Porque si mi código se cae y después lo vuelvo a ejecutar, la siguiente ejecución a lo mejor no se va a caer. Porque son otros números. ¿Me entiendes? Entonces yo prefiero que sean siempre los mismos números. ¿Ya? Bien, ¿cómo le fue con ABGP? No entendí qué hay que hacer. No, 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 no pude hacer. No entendí qué hay que hacer. Ya, lo que había que hacer, era hacer esta función, ABGVector, el promedio del vector. Nosotros le estamos diciendo acá, el promedio de B es ABGVectorB. Por tanto, usted tiene que retornar el promedio. Esta función ABGVector está aquí. Y aquí usted tiene que calcular el promedio. ¿Ya? Para eso se podía ir por la suma. Por ejemplo, si copiamos el foro de la suma que está acá. Eso que está ahí. ¿Cierto? Control-C. Lo copiamos acá. ¿Y qué hacemos? Para los n-1 datos. Entonces acumulamos el promedio. Y al final retornamos el promedio dividido por B.size. ¿Ok? B.size. ¿Ya? Ese era el promedio. ¿Ese B.size es...? Es el tamaño del vector. ¿Ya? Es el tamaño del vector. B.size. ¿Ya? El promedio es la suma dividida por n, ¿cierto? En el tamaño del vector. B.size. B.size. ¿Ok? Ahora, habíamos pedido que el le vector sea con datos aleatorios. Por tanto, B sub i, que no tenía que ser esto que está acá. Sino que teníamos que ponerle, ni tampoco pedirle que ingrese un número. Sino que lo que vamos a hacer es, B sub i es igual a run, ¿cierto? Un dato aleatorio partido por max, porcentaje max. ¿Ya? Y eso me da, eso genera un entero, ¿cierto? Entre cero y max menos uno. ¿Ok? Y eso era todo. Pero, ¿cómo había que subirle el archivo a C.be.du? Todavía no dije, les dije. Le dije que al final de la clase, con todo lo que vamos a ir haciendo ahora, ahí va a subir un archivo, ¿ya? Ah, ya. Ya si lo subió, no importa. Pero al final de la clase lo vuelve a subir con todo lo que hay que hacer durante esta hora. Bueno, ya. Eso era, supuestamente, lo que todos deberíamos tener. Ahora les quiero dar un ejemplo de cómo crear una matriz con el contenedor vector. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí mismo, vamos a poner aquí, después de esto. Vamos a crear una matriz de n por m. Entonces necesitamos dos variables, n y m. Y todo esto que está aquí lo vamos a comentar. Está todo comentado, ¿ya? Y le vamos a servir al usuario que ingrese lo largo de la matriz. Ingrese largo de la... Ustedes pueden ir haciéndolo conmigo. Esa es la idea. De la matriz n. Ingrese largos de la matriz. Dos puntos n. Se lee n. Y ahora... Y ahora... Y leemos... M. ¿Ya? Entonces son los largos de la matriz que queremos crear. ¿Ya? Entonces vamos a crear una matriz de n por m. Por tanto... Yo necesito ahora... Usar la clase vector. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver cómo era. Espera un segundito. Porque hay varias formas de hacerlo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso. Vamos a poner... Vector. Menor, mayor. Y dentro de vector ya no va a ser el tipo de dato entero. Sino que va a ser otro vector. Y aquí va a tener el tipo de dato int. ¿Ya? Una matriz de entero. Y mi matriz se va a llamar... Eh... Mat. Punto y coma. ¿Ya? Matriz mat. Pero a su vez... A su vez lo que yo quiero hacer ahora es indicarle inmediatamente... No, esto no. Inmediatamente los... Los largos. Entonces... Mat de... Y entre paréntesis le vamos a poner acá. La primera coordenada que es n. Y la segunda es m. ¿Ya? Punto y coma. Entonces tengo... Un vector de vectores. De n por m. Y esa sería una matriz de n por m. Entonces ahora ya la puedo recorrer. Y le puedo asignar los valores y la puedo imprimir. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces... En un for... Tenemos... Y... Y ahora tenemos... Tenemos J. Y J. Entonces yo voy a poner acá... Este J va a ir desde... B sub I. Perdón. Punto size. Vamos a poner... Profe. Dígame. Ahí en el... Ahí donde dice vector hay que poner dos veces vector. Dice vector vector int. Sí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una matriz. Entonces ya no va a tener enteros. Sino que va a tener vectores de enteros. ¿Se entiende? Ah. En cada posición... O sea, en cada posición I va a haber una... Un vector... Un vector... Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces... Acá está la variable J. Variable J. Noten que I... Va desde el tamaño de B. Y J. Va hasta el tamaño de B sub I. ¿Ya? Y entonces yo puedo hacer acá lo siguiente. Más... I... J. Es igual... Nuevamente un valor aleatorio. Como lo escribamos delante podemos hacerlo. Podemos ponerle... Acá tenemos esto. La menos un... ¿Ya? Y para asegurarnos que está bien la vamos a imprimir. Vamos a poner acá... Cout... Cout... Mat... ¿Cierto? Mat... Igual... En L... Y entonces aquí vamos a imprimir la matriz. Esto mismo lo vamos a copiar. Y aquí vamos a poner acá... Cout... Aquí está... Mat... Y J... Espacio. Y... Cada vez que... Cada vez que completo una línea... Voy a darle un... Un enter. Cout... Enter. ¿Ya? Mire, ejecutémoslo y lo vamos a entender bien. Esto que está acá es un ejemplo de una matriz. Vamos a ejecutarlo. Así que está todo bien. Espero que esté todo bien. Y... ¿Dónde tenemos esto? A ver... La carpeta que está trabajando... ¿Cuándo era la... La... Semana 3... Ya. Aquí estamos trabajando. En esta carpeta. Make. Me hice error porque B no está declarado. Dice en... La línea 38. Claro que está diciendo B. Es... No es B. Es mat. Y aquí es mat. ¿Ya? Porque matriz es la que creé yo. Matriz M. ¿Ya? Make. Error. Nuevamente B.Size. Acá arriba. Ahí arriba. ¿Cierto? ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede ir un poco más lento? Sí. Siento que va muy acelerado. Ya. Un momento y dos. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a tener. Ya vale. Nos vamos a tener. Tranquilito. Pero primero quiero que esto no esté funcionando y lo vamos... Le vamos a dar un tiempo para asimilarlo y todo, ¿ya? Ya. Reset for target vector file. Integrado. Reset for target vector file. A ver. Aquí tiene que haber un error. Acá. N, M. Paréntesis. N, M. N, M. Ya. Acá la forma de inicializarlo falló. Ah. ¿Por qué? Porque aquí tengo que decirle creo que esto. A ver. Creo que es así. Esto se apuesta un poquito, pero tranquilo. No, no sé si tampoco. Espérame un segundo. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Esto es dentero? ¿Esto es dentero? Ah, ya. ¿Esto es dentero? Ahí está. El largo M. Ahí sí. A ver. L, S, menos L. Contra slabs. Vectores. Madrid de 3. 3 por 5. Ahí está. Ok. Ahora lo vamos a explicar. Ya. Esta es nuestra matriz de 3 por 5 que hemos creado. Con valores aleatorios entre 0 y 99. Bien. Ya. Yo generalmente no uso vector para crear matrices, sino que lo hago con los arreglos dinámicos convencionales. De hecho, no suelo programar con matrices con la clase vector. Pero quería que ustedes la aprendieran también. Entonces, primero, ¿cómo se declara? Yo quiero una matriz de largo N por M. Ya una matriz rectangular, ¿cierto? De N por M. N filas y M columnas. ¿Ya? Entonces, esta es. Aquí tengo. La vamos a poner aquí. Matriz de N filas por M columnas. ¿Ok? Ya. Noten que, primero, matriz, ¿de qué tipo es? Es de tipo vector, vector int. ¿Ya? Es decir, es un arreglo. Y cada celda es un arreglo de entero. ¿Ya? Ahora. El largo de esto, la cantidad de filas son N, 5. Y en cada fila, yo quiero un arreglo de largo M, de tipo entero. Por eso se tiene que declarar de esta forma. ¿Ya? Esa es la forma de declararlo así. De forma dinámica. Ahora. Se recorre igual que los vectores típicos en Python. O matices típicos en Python. Recorremos, ¿cierto? Las filas con un contador de I. Y ocupamos la función size para saber el largo de N. El largo de la cantidad de filas. Si es que no supiésemos, acá podemos ponerle N directamente. N. Y acá podemos ponerle directamente M, si queremos. ¿Ya? Porque tenemos las filas, tenemos las columnas. ¿Ya? Pero dejemos acá, por ejemplo, size y también matiz.size para saber lo largo de... Para ver que funciona OK. ¿Ya? Y entonces en la posición IJ, la celda I, y en la celda J, la celda IJ, perdón, creamos un valor aleatorio. ¿Ya? Y después lo imprimimos. ¿Ya? Este es el código que ustedes deben saber para trabajar con matrices. Con el contenedor vector. ¿Ok? Y la próxima semana, esto lo vamos a comparar con las matrices que hacemos con punteros. ¿Ya? Que creamos con punteros. Y vamos a ver qué similitudes tienen. ¿Cómo se trabajan? Acá, matij se trabaja igual en ambas partes. Tanto para vectores, como para arreglo dinámico, para arreglo estático. De la misma forma. La única diferencia está aquí. En cómo se crean. Cómo se crean, cómo se inicializan, cómo pedimos la memoria. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Recuerden que la ejecución de eso es la que está acá? ¿Qué se supone que es eso que va a estar entre los corchetes? ¿Qué se supone que es qué cosa? Lo que está en los corchetes. O sea, vector, vector in. Eso de arriba. ¿Esto de aquí o esto de acá? No, lo de arriba. Esto. ¿Qué se supone que es eso? Ya. Recuerden que cuando declaramos un vector, miramos el vector. ¿Qué teníamos? Un vector V de largo N se declara así. Vector y entre los signos menor que y mayor que el tipo de dato. Esto quiere decir son N enteros. Pero ahora como es matriz, entonces como es matriz, eso a mí ya no me sirve. Porque eso es un arreglo simple. Entonces ya no es entero solamente, sino que es vector de enteros. ¿Se entiende? Y ahí voy a tener mi matriz M, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si yo quiero inicializarla con esto, creo una matriz vacía. Ahora, si yo quiero ponerle datos, tengo que indicarle la cantidad de celdas que quiero. Por ejemplo, de 10. O de N. Y mi otra inicialización. Inicialización tiene que ser ahora, ya no son enteros solamente. Sino que son arreglos. Por ejemplo, de N. Esta es una matriz de N por N. ¿Ya? Ahora, miren, aquí yo tengo N celdas de tipo vector int. Aquí yo tengo N celdas de tipo vector, vector int. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada celda ya no tiene un entero, sino que tiene un vector de enteros. Esa es la cantidad de filas. Y cada columna son N arreglos de largo N, de enteros. ¿Ya? Por eso lo creamos de esa forma. Este era el ejemplo clásico de en adelante. Y esta es nuestra nueva forma. Nuevamente volvemos. Yo quiero que matriz, que el contenido de la matriz sea un vector de vectores. De enteros. ¿Ya? Y si es de tres dimensiones, va a ser vector de vector de vectores de enteros. Y si es de cuatro dimensiones, vector de vector de vector de vector de enteros. Y así. Nuestra más dimensiones tiene que ver un vector más. ¿Ya? Esta es la forma de crear una matriz de inicial y salga. Hay otra forma, miren. Vamos a hacerlo de otra forma. Dejemos eso ahí. Y hagamos la siguiente. La forma número dos. Voy a comentar esto solamente. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Con lo que hicimos recién me estaba diciendo violación de segmento, paréntesis, corchete, cores, cierra paréntesis, generado. Ya, hay algo que te pido mal entonces. Pero eso, vea el código que está más arriba. El error más arriba. Más arriba tiene que haber una parte en rojo que está el error. Como me apareció aquí en Ibo. Cuando yo compilaba, apareció por ahí, ¿ve? Me apareció por ahí un error. Ya, o por acá. Miren, me apareció este mensaje. Dice, error, cipher, target, vectores, file. Pero, y error uno. Y yo viro hacia arriba. Y digo, ah, el error está ahí. En cómo declaré la matriz. Entonces, usted se va a la parte de declaración de la matriz. Y aquí seguramente tiene su error. Así que es ese. No, o sea, me dejó hacer el make. Pero al momento de intentar ejecutar el programa no me deja. O sea, me hice violación de segmento. Claro. Eso es porque está accediendo a una celda inválida. O sea, a lo mejor acá la variable está usando aquí en esta fila solo I y acá solo J. O ahí se mareó. Ah, no me mareó. Ya, ¿ves? Ahí está el problema. Eso es típico cuando accedemos a una celda incorrecta. Una celda que no existe. ¿Ya? Tiene mucho cuidado con eso. Gracias, profe. Ya. Entonces es la forma 1. Vamos a hacer la forma 2. Miren. A lo mejor les resulta más fácil esta forma a ustedes. Voy a crear. A ver. Nuevamente. Esto que está aquí. La matriz vacía. ¿Ya? La matriz vacía. Es decir, la matriz, ¿qué es lo que es? Es un vector. Aquí está. La matriz es un vector. Y cada celda es un vector de enteros. ¿Ya? Pero está vacía. Yo no le estoy dando ni el N ni el M. Como está acá. Entonces, como está vacía, yo voy a tener que ir leyendo y ir creando en el momento. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tener mi ciclo para las i, mi ciclo para las j. Y mi ciclo para las j. Para las j. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer... A ver. ¿Cómo lo hago? Ya. Como M está vacía, acá es lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle... No. Aquí. N. Ahora sí. Miren. Yo creé N filas y cada fila está vacía. Acá era distinta porque yo creé N filas y le di inmediatamente que cada fila tenía un arreglo de largo M de enteros. Como cada fila está vacía, yo al momento de entrar a cada fila, voy a tener que asignarle su dato. Entonces, lo hago de la siguiente manera. O sea, hago M sub i, que es la primera fila, voy a ponerle resize, y le voy a poner M. ¿Ya? ¿Qué está haciendo lo siguiente? Está diciendo la primera fila, que está vacía, entonces redimensionala y ponle M celdas. M celdas. M celdas. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora recién yo puedo llenar mi matriz como lo hacíamos antes. Ahí lleno mi matriz, porque ahora yo sé que esto no está vacío. ¿Ya? Y lo demás continúa tal como está. Si ejecutamos esto que está aquí, la forma 2, supone que la forma 1 nos dio eso que está ahí. Make me dio error. Espera un segundito. Acá me equivoqué otra vez. Resize M. Resize M. ¿Está bien? Resize. M. De 5. En el segundo afuera hay dos corchetes, prof. Tiene toda la razón. A ver. M no está declarado, porque le puse M y es mat. ¿Ya? A ver. Make. Ahí sí. Y ejecutamos. Ingrese. Yo creo que sea de 4 por 6. Y me crea una matriz de 4 por 6. ¿Ya? 4 filas y 6 columnas. Entonces, ahora ustedes tienen que ver qué forma le acomoda más a usted. ¿Esta forma o esta forma? ¿Ya? ¿Ya? Pero hay... Inclusive hay otras formas más, poniendo, usando la función pushback. Pero... Pero quedémonos con estas dos solamente. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, me acomoda más la primera. ¿Por qué? Porque la primera... Inmediatamente yo le doy las coordenadas y después me olvido de estar redimensionando cualquier cosa. Es como... Siento que es más limpio pedir toda la memoria que necesito de una. Esta me calcula... Ah, necesitas... N filas y cada fila tienen que tener M celdas de entero. Entonces, el sistema operativo inmediatamente sabe, calcula A entero, N por M, tanto. Y la asigna inmediatamente. A mí me acomoda más esto. Pero si a usted le acomoda más esto, no hay problema. Crea las filas primero y después por cada fila, crea un vector. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Cómo declaró las variables? O sea... ¿Arribita? Aquí está. ¿La de N y M? N y M. Son enteros. N y M son enteros. ¿Ya? N y M. Es que me da un error, pero no sé por qué. A ver si querés me comparte su pantalla o... ¿Qué dice el error? Dice... Choult P. Mejor lo copio. Ya. Y ahí, en ese error le indica la línea donde está el error también. should be... Should be... Ya, entonces seguramente... Es la parte de vector, vector int y mat. Ya, entonces aquí a lo mejor están fallando los... Cuente los menores y cuente los mayores. Tiene que haber acá dos mayores, un menor y otro menor. Y acá también. Un menor y un mayor. Algo tiene que estar fallando ahí. Que copio mal. Seguramente. Revisé ahí. Ya. O sea, yo lo veo igual. Va a tener que compartirme el código entonces o enviarme el código para verlo. Ya. Pero, ¿y en qué línea le marcas esta línea así? El error. Sí. Ya, entonces... Cópiamme esa línea al... Al chat. Copy, paste. Tal como está. A ver. Profe, ¿podría volver a explicar la forma 1? Sí. Lo vamos a explicar a ti. Gracias. A ver. Esto es lo que copió su compañera. A ver, vamos a ver si... Yo le copié lo que tengo yo y no funciona. Ah, esto lo copió Carlas. Está bien lo suyo, ¿cierto? Sí. No le da error. No. Voy a ver. Su compañero que me estaba hablando que tenía el problema. Carlas. Y este es lo que copió su compañero. A ver. Sí, está bien. Pero, entonces, el error es otro. El error es otro. Puede que el error esté acá en la CIN, justo en la línea anterior. Aquí le esté dando un espacio en blanco, tal vez. Puede ser. Puede ser. Pero tienen que ser los dos juntitos. Enlace IN. A lo mejor el error está aquí. Ya. Ahí se quede, por favor. Ya. Vamos a ver la forma 1 otra vez. Pero, Fede. Sí. ¿Estaría que enviárselo ya al CIN, o no? No. Esto no. Pero lo anterior, lo de los vectores... Eso, guárdalo. Eso está comentado. Así que guárdalo ahí comentadito. ¿Ya? O sea, no hay problema que estemos editando el mismo... Sí, no, no hay problema. No hay problema. No hay problema, sí. Este es un taller. Así que lo que queremos hacer es tener... Queremos una pizarra en blanco para trabajar. Eso lo estamos haciendo. ¿Ya? Así que estamos bien. Ya. Vamos con la forma 1 nuevamente. La forma 1, que les digo yo que si aprenden esta forma, para mí es más limpio. Esto, acá ya asume que la matriz ya está creada. ¿Cierto? Acá no hay ningún problema. Porque ya existe la fila I y existe la columna J. Entonces la uso solamente. Ahora, ¿cómo crea la matriz? Yo estoy diciendo que la matriz... Primero, el tipo de dato. Después vamos a ver la inicialización. El tipo de dato está a la izquierda. Esta matriz es de tipo vector. ¿Ya? Y el contenido del vector, ¿qué es lo que es el contenido? También es un vector de tipo entero. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta... Esta aquí. Ahí. Esta matriz es un vector cuyo contenido es un vector de tipo entero. ¿Ya? Por eso es una matriz. Si no, sería así solamente. Vector de enteros. ¿Ya? Pero no es vector de enteros, sino que es un vector de vectores de enteros. Ahora, ¿cómo la inicializo? Como sé que es un vector, entonces yo primero le digo cuántas celdas de ese vector quiero. ¿Cuántas filas? N filas para vector. Y cuántos de estos quiero, tengo que volver a copiar eso que está ahí, quiero m arreglos, m vectores de tipo entero. ¿Ya? En cada fila. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la forma de declarar la matriz e inicializarla inmediatamente con pedir la memoria para la matriz. ¿De acuerdo? ¿Para qué he hecho esto que está aquí? Ustedes ya saben aquí con esto cómo crear una matriz. Como saben crear una matriz durante la semana. A ver, vamos a volver al código de la clase, perdón, al PDF de la clase anterior. Déjenme buscarlo a raíz. Aquí está. Este es el PDF de la clase anterior. Este PDF tenía al final ejercicios. Y estos son todos con matrices. ¿Ya? La idea es que ustedes ahora lo hagan con estas matrices, en vez de usar este tipo de datos, inarterisco, inverterisco, incerterisco, que lo vamos a ver en la clase siguiente, usen vectores. Entonces, ustedes redefinen la clase. ¿Ya? Redefinen, perdón, la función. En vez de... Este sigue devolviendo un void. Pero en vez de un inarterisco a, ustedes saben que es un vector de vectores de enteros. ¿Ya? Aquí también, vector de vectores de enteros, vector de vectores de enteros. ¿Ya? Y ahí están los largos, n, c, y m. Así que cada ejercicio de esto, que están acá, ustedes ahora los pueden hacer, pero con la clase vector. ¿Ya? Cómo recorrer la matriz de esa forma, o de esta forma, ¿cierto? La matriz traspuesta. ¿Ya? Traten de hacer estos ejercicios. Si pueden hacer estos ejercicios, van a estar preparados para cualquier cosa. ¿Ya? Estos son... Por ejemplo, este 5 genera una permutación aleatoria de N. ¿Alguien no sabe lo que es una permutación? ¿Qué es eso? Una permutación, les explico. Una permutación, por ejemplo... Yo tengo algunos datos. Por ejemplo, sí, yo sé que tengo S... No, a ver, N es igual 5. ¿Ya? Si yo quiero una permutación, acá el ejercicio dice, una permutación aleatoria de N en A. Si yo tengo 5, quiero decir que son los números... Tengo los números 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? 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 Entonces... Pero esa no es una permutación aleatoria. Esto está ordenada. Están los números. Una permutación aleatoria es cualquier desorden de ello. Por ejemplo... Por ejemplo, el primero el 4, acá pongo el 1, acá hay el 2, ¿cierto? Hay el 3 y acá el 5, por ejemplo. Es una permutación. Es un desorden de la entrada. ¿Ya? Pero hay muchas permutaciones, ¿cierto? Puede haber otra que sea, que se yo, 5, que sea 3, acá el 4, acá el 1 y acá el 2. Perdón, es un 3. Otra permutación. Y así. Entonces la idea es, ¿ustedes cómo pueden generar una permutación aleatoria de N y guardarla en un arreglo? Y ahora, en este caso, lo guardarían ustedes en un vector. ¿Ya? En A. Y A es un vector de tipo entero. De N enteros. ¿Ya? Ese ejercicio está como... Está como para comenzar con esto. Está bien bueno para que entendieran algunas cosas. ¿Ya? Entonces tienen que ingeniarse ustedes cómo lo pueden hacer de forma aleatoria. Obviamente, para hacerlo de forma aleatoria, van a tener que encontrar posiciones de forma aleatoria. Los números no son aleatorios, los números son del 1 al N. Ya están. Todos son... Los números naturales del 1 al N. ¿Ya? Ahora van a ir en posiciones aleatorias. ¿Cómo pueden hacer eso? Es un buen ejercicio. ¿Ya? Ok. Entonces, eso con esto que está acá. Para eso les acabo de enseñar lo que son las matrices con vector. Traten de hacer esos ejercicios en la semana. Al menos hacer este que está aquí. Y... Este acá está directamente relacionado con ese. No tengo... Problemas con la internet. A ver. Déjenme conectarme nuevamente a mi red. Así está bien. Ya. Entonces, mire. Aquí he dado una permutación de N en A. Como la que está acá. Aquí están. N vale 12. Y aquí están los números desde el 1 hasta el 12. De forma aleatoria. Desordenados. Del 1 hasta el... Perdón. Desde el 0 hasta el 11. Están acá. ¿Ya? La permutación acá parte de 0. Entonces, ustedes tienen que encontrar los ciclos. ¿Qué se refiere con eso? Aquí dice... La posición 0. Tiene un 9. Entonces, va a la celda 9. Y tiene un 5. Va a la celda 5. Y tiene un 0. Y vuelve a un número que ya he visitado. Entonces, ahí tiene un ciclo. 0, 9, 9, 5, 5, 6. Entonces, 0, 9, 5 y 0. Ese es un ciclo. ¿Ya? Acá tiene otro ciclo. Está el 1. Que va a la posición 6. La posición 6. Va a la posición 10. La posición 10. Va a la posición 8. La 8. Va a la posición 3. La 3. Va a la posición 4. La 4. La 7. La 7. Va a la posición 11. Y la 11. A la 1. Y vuelve de nuevo al mismo valor original. Hay otro ciclo. ¿Ya? Y el último ciclo es este que está acá. El 2 va al 2. Nada más que eso. Entonces, esta permutación tiene 3 ciclos. Entonces, ustedes, dado este ejercicio que se hicieron acá, generar una permutación aleatoria en un vector A, ya de tipo int de n celdas, ustedes después imprimen los ciclos que tiene ese vector. ¿Ya? Este ejercicio son como 2 en 1. Es un puro código. Este está muy bueno para que lo hagan en la semana. Y, obviamente, ojalá me lo envíen los que están tratando de hacerlo. Si tienen algún problema, si tienen algún error, me lo envían al correo y yo lo reviso y les doy un feedback test. ¿Ok? Eso en cuanto a esto que quedó de la semana pasada. Ahí hay varias con matrices, ya saben hacer matrices, y saben lo que es una permutación y los ciclos para que puedan hacer estos problemas. Volvamos ahora a esto que está acá, al PDF de diario. Vamos a tener este taller. Y ahora van a ustedes complementar haciendo lo siguiente. Dice, en grupos de 5 alumnos, ¿cuántos alumnos tenemos? A ver. Hay 31 alumnos. No, 31 conmigo. O sea, son 6 grupos. Yo voy a hacer los grupos. Creo que acá se pueden hacer grupos. Me dijeron que se podía. Ok. Hay tres ejercicios. Son los tres sencillos. Dice así lo siguiente. Primero, codifiquen un programa que lea dos enteros desde el argumento del programa n y m y cree dos vectores de enteros de largo n y m respectivamente en una función. Llenar, no llenar, llenar aleatorio. Llene cada uno de los vectores con valores aleatorios entre 0 y 100, como lo hicimos recién. Y luego lo imprimas por separado, ¿ya? La función llenar. Esta ya está hecha. Le cambian el nombre nomás. ¿Ya? La segunda. La serie Fibonacci es lo siguiente. 0, 1. Son los primeros dos términos de la serie. ¿Cierto? ¿Cierto? 0 y 1. Después, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Y así, etc. Entonces usted va a crear esta serie almacenando sus n primeros términos en un vector. Entonces le va a pedir al usuario que ingrese n desde el teclado y usted crea un vector de largo n con los números de la serie. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ahora. Pueden hacer una función. El mismo código que estamos haciendo vectores lo pueden editar. Yo puse acá. Bueno, eso. Y el tercero. Codifique un programa que lea un entero desde el argumento del programa. N. Y cree un vector de enteros de largo n. Reutilice la función llenar aleatorio para llenarlo con datos aleatorios. ¿Cierto? Entre 0 y 100. Y se imprime. Y va a haber otra función. Que se va a llamar la moda. Va a recibir el vector. ¿Ya? Y va a retornar un entero. Y este va a retornar. Perdón. Este va a encontrar el elemento más repetido. Es decir, la moda. ¿Cierto? En el vector. Y va a retornar la posición de la primera vez que este aparece en el arreglo. ¿Ya? Entonces tiene que tener dos funciones. Moda. Yo les voy a ayudar un poquito. Copiamos esto que está acá. Moda. A nuestro código. La vamos a copiar acá arriba. Moda. ¿Ya? Y aquí mismo vamos a copiar. Con void. Vamos a poner void. Y esto se va a llamar. Fibonacci. ¿Ya? Y este recibe también int n. ¿Ya? Entonces acá. Estos dos métodos que están aquí. Moda de Fibonacci. Control C. Copiámoslo acá al final. Control V. Return. V0. Por ahora. Yo no sé cuál es la moda. Pero mientras tanto la vamos a tener así. Para que compile. Lo van a hacer ustedes. Fibonacci. Entonces acá. Esto. Ya. Lo que vamos a hacer. Esto. No. Retorna el vector. Eso. Como lo habíamos hecho acá. Retorna un vector de entero. De largo n. Retorna un vector de entero de largo n. Recibe n solamente. Eso. Y retorna un vector de entero de largo n. ¿Ya? Entonces. Control C. Y copiamos esto acá. Control V. Ahí. Ahí. Ahí están los dos. Las dos funciones que tienen que hacer ustedes. El taller ahora. La moda. Y Fibonacci. Entonces ahora ustedes en su código. Pueden comentar todo lo que habíamos hecho. Control X. De hecho. Háganse un código limpio mejor. Este. Respaldenlo. Y háganse un código limpio. Y en su código limpio. Ustedes van a leer n. ¿Cierto? Van a leer n. Como se hace acá. Y van a invocar. Van a llenar. Van a llenar el vector. Con n valores aleatorios. Entre 0 y nm-1. Max-1. Perdón. Después van a invocar la moda. Van a imprimir la moda. Y después invitan a la función. Fibonacci. Que retorna un vector. Y imprimen el vector que les dio. ¿Se entendió? ¿Se entendió el taller? Hay que hacerlo en un código limpio. Sí. Lo que hagan. Miren. Control. S. Está su carpeta. Donde estoy trabajando. A ver. Donde estamos trabajando. Aquí. Aquí. Aquí está. Aquí está el ejecutable. Lo borramos. Entonces. Control. C. Control. V. Hacen un control. V. Y le ponen aquí. F2. Cambian el nombre. Y le ponen. Taller. Vectores. Taller. Vectores. ¿Ya? Entonces. Tienen que hacer dos cosas. Editar taller vectores y el MyFile. Abren. Van a MyFile. Perdón. Van a taller vectores primero. ¿Cierto? Y trabajan con un código limpio. Recuerden que. Este leer vector. Les va a servir para llenar el vector. ¿Ya? Que es la primera función que está acá. Acá. Llenar relatorio. Ya en vez de leer vector. Llamen. Llamen a leer vector solamente. Entonces. Se crea el vector de largo B. Se imprime. Y aquí le vamos a ponerle. La moda. La moda de B es. Y ustedes ponen acá. Moda. 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 ¿Ya? La moda de B. Y después. Eh. Mandan a llamar a. Fibonacci. Nuevamente. Hacen. Hacen. Hacen otro vector. Hacen otro vector. Que se llama. Fib de Fibonacci. Y este. Se llama. Fibonacci. Fibonacci. E imprimen el vector Fibonacci. Fibonacci. ¿Ya? Entonces. Todo acá lo eliminan solamente. Fin de programa. Ahora. Yo subiré esto a Cibidu mejor. Para que ustedes tengan las cosas claras. Ed. Eso está bien. Por favor. Profe. Gracias. Yo voy a subir esto a Cibidu. ¿Ya? Un momentito. Pero quiero que me siga lo que estoy diciendo. Levector. Imprime vector. La necesitan. Y ahora moda. Y Fibonacci. Entonces. Está moda. Y Fibonacci. Entonces. ABG vector ya no corre. Levector sí. Imprime también. Limpia no. Sumo y Fibonacci. Ese sería el código. ¿Ven? Y así de rápido. Así. En la parte que ustedes deberían comenzar a tener más habilidad para crear su estructura. Su plantilla. Vamos a ejecutar esto que está aquí. A ver si le doy make ahora. Que no. Hay que editarlo. Taller vectores se llama. Entonces aquí está el my file. Vamos a crear. Taller. ¿Ya? Entonces voy a tener una entrada que se llama. Taller dos puntos. Y voy a copiar esto que está acá. Control C. Control B. Y ahora mi código se llama. Taller. Vectores. Y va a generar un ejecutable que se llama. Taller. Por tanto este ejecutable también tengo que copiarlo acá. También lo voy a enviar a la servidur. No se preocupe. Control V. ¿Ya? Entonces ahora crea dos binarios. El vector que estábamos trabajando. Y ahora uno que se llama taller. La entrada taller. Me compila. Taller vectores.cpp. El que estamos haciendo acá. Taller vectores.cpp. ¿Ya? Entonces. Si ahora yo le doy make a esto que está acá. Díjeme. Clear. Make. Hay un error. Dice que. En. En taller vectores. En la fila 29. Acá. ¿Por qué? Porque me quedó. Eso que está ahí. Control S. Make. Y ahí está bien. Dice que hay. Hay algunos warnings. Pero olvídense de los warnings por ahora. Acá hay un warning porque no está retornando nada. Dice que tiene que retornar un vector y no está retornando nada. Es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Estas dos cosas las voy a subir ahora a cbdub. En una carpeta que se llama. A ver. Taller. Taller. Sí. Taller. No. Semana 3. Taller. Eso. Esta carpeta. Vamos a cerrar esto que está aquí. Cerrar sin guardar. Tengo el MyFile. Tengo a taller. Y voy a copiar vectores también. Control C. Lo voy a hacer que está ahí. Ahí. Ya. Esta carpeta. La voy a comprimir. Ok. Y la voy a subir ahora a Cibet. 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 ¿Dónde tengo acá? Cibet. 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 Y ya acá, añadir actividad, añadir archivo, aquí, semana 3, taller, semana 3, taller. Y vamos a seleccionar, aquí, 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 ahí. Ya chicos, si ven en CBDUC ahora, ahí dice, semana 3, taller. Es el que deben descargar, por favor. ¿Y el que hicimos durante el descanso es en los vectores? También está adentro el vector .cpp, así que también lo ponen ahí. Ah, ya. Ya, están los dos adentro. Así que descarguen ese .zip y al vector lo reemplazan con el que tienen ustedes. Yo no diría el opuesto, pero bueno, lo puse. Pero lo que importa es que está el taller vectores. Es el que más me interesa ahora. De hecho, basta con que envíen ese. ¿Perdón? Tengo una duda. Dígame. Acá en las tareas que deberíamos enviar, el taller vectores, dice que se entrega hoy día hasta las once y media. ¿Cierto? Sí, pues ahora trabajen, bueno, luego trabajen ahora hasta media hora en eso. Si tienen que hacer dos funciones. Por eso son, de hecho son de cinco alumnos y no he dividido eso todavía. Y son cinco para las once, ¿cierto? No, vamos a hacer otra cosa. Lo van a hacer de forma individual. Como son solamente dos funciones chiquititas, lo van a hacer de forma individual esta vez. Y más adelante vamos a trabajar en grupo. Porque yo tampoco estoy a ser individuos. Yo solo enviamos a la parte de la tarea. ¿Perdón? Yo solo enviamos la tarea. Sí. Cada quien envía su tarea. ¿Ya? Trabajen esta media horita lo que alcancen y después durante el día, en la tarde, lo pueden enviar en la noche. Si no hay problema. ¿Ya? Pero la idea es que tomen bien su taller de hoy día. ¿Ya? Con estas dos funciones, la moda y la Fibonacci, en un vector. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Profesor, perdón, no me quedó muy claro cómo agarrar los números a un vector. Ya. Vamos de nuevo al código que está acá. Repito acá, Profesor, atención. Lo que hay que hacer, ustedes tienen que codificar la moda y Fibonacci. ¿Ya? Vamos a la moda primero. Bueno, ustedes, primero leen el N, el largo del arreglo, ¿cierto? Crean el vector con número aleatorio, lo imprimen, invocan la moda y imprimen la moda. ¿Qué decía la moda? La moda decía lo siguiente. Decía que aquí deben encontrar el elemento que más se repite. y retornar la posición de la primera vez que éste aparece en el arreglo. ¿Ya? Si nos damos un pequeño ejemplo. A ver. Tengo 2, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 7, 4, 8, 9, 5, 0, 7, 0, 2, 6, 2, 7, 2. ¿Ya? Claramente, la moda es 2. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, y etc. Claramente la moda es 2. Entonces, ustedes deberían retornar la posición 4. ¿Ya? Porque es la primera vez que aparece el 2 en el arreglo. Deben retornar la posición 4. ¿Ya? Acá. Encuentren el elemento más repetido, que es el 2, y retornen la posición de la primera vez que aparece en el vector. ¿Ya? Por tanto, el 2 es el más repetido y ustedes retornan la posición 4. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes en este código, que está aquí. ¿Ya? Reconocerlo. Perdón. En este código. Que se llama moda. Después, el segundo ejercicio, es Fibonacci. ¿Ya? La secuencia Fibonacci se genera así. Acá ustedes asumen que el valor de n es mayor o igual a 2. ¿Ya? Bueno, ni siquiera, ni siquiera. Si es 1, van a retornar un vector de largo 1, y va a tener un 0 en la primera celda. Las primeras dos celdas son 0 y 1. Y después, la siguiente celda es la suma de los dos anteriores. 0 más 1, 1. La suma de estos dos es 2. La suma de estos dos me da 3. La suma de estos dos me da 5. La suma de estos dos me da 8. La suma de estos dos me da 13. De estos dos me da 21. La suma de estos dos me da 43. y así ya por tanto aquí cuántos términos tengo 1 2 3 4 6 7 8 9 10 términos tengo acá ya entonces el usuario ingresa n igual 10 ustedes deben retornar este vector e imprimirlo ya eso es lo que tienen que hacer en este código que está acá que se llama fibonacci en este el n que el usuario ingresó al inicio que está aquí arriba ingresa el largo de los vectores ya y esto le retorna obviamente el vector y el rector que le retorna a ustedes que se llama fib después lo imprimen ya eso es lo que tienen que hacer alguna duda cuál es el n mínimo que hay que considerar que se puede ingresar esa función con con uno con dos basta que sea positivo solamente que no sea cero nada más que eso ya validen que sea positivo nada más que eso que sea mayor o igual a 1 tienen de aquí hasta el final del día para enviarme eso son solamente dos métodos son bastante yo creo que lo pueden hacer ustedes que sin muchos problemas ya por favor pero no me veo haciendo esto no lo que no que no sé por dónde partir es como que es la idea esa es la idea de que ahora usted se enfrente con este problema ahora y no el próximo martes cuando tenga el laboratorio entonces yo creo que hoy día usted se la arregle para hacer esto de qué manera usted vuelve a ver el vídeo vuelve a ver cómo hicimos las cosas usted ya sabe compilar asuma que esto es python piense que es python ya y lo único que tiene que hacer ahora es hacer dos funciones la función moda y la función fibonacci la descripción de eso está aquí en este pdf que está en el cibeduct también lo que acabo de explicar puede beber el vídeo nuevamente y lo que tiene que hacer esto ya pero lo tiene que hacer porque si no al próximo martes le va a ir súper mal en el laboratorio yo creo que hoy día todos hagan esto por favor hoy día tiene que invertir una media hora extra para hacer esto ahora van a tener la media hora que queda el resto de la clase y ahí me también me pueden preguntar usted que me dijo que no sabe por dónde empezar puede comenzar a hacer la función moda por ejemplo y yo le voy ayudando en que está fallando qué es lo que está haciendo ya y esto va para todos esto va para todos pero todos tienen que hacerme esto por favor y subirlo al taller que está en cibeduct pero va a agregarle más tiempo al taller porque dice que tenemos como plazo máximo hasta la once y media y lo voy a modificar al tío perdón si eso yo pensaba que lo podríamos hacer todo en la hora de clase pero lo voy a arreglar al tío y lo voy a arreglar al tío y y y y y y y Gracias. 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 Ahí está editado el taller, tienen todo el día para poder entregar la tarea. No me molesta para nada que conversen con sus compañeros, si tienen alguna duda, pueden abrir un tema en el foro, yo también les puedo contestar a través del foro, así que la idea es que trabajemos, que trabajemos en esto, son solamente dos métodos, por favor, traten de hacerlo. Ahora les voy a dejar el tiempo para que trabajen. Y si alguien tiene alguna duda, me avisa nomás, me interrumpo. Profe, profe, ¿está ahí? Aquí estoy, aquí estoy, dígame. ¿Me puede explicar de nuevo lo de la moda, por favor, que no alcancé a escuchar? La moda es una medida estadística. La moda consiste en encontrar cuál es el elemento que más se repite en el arreglo. Yo te digo un ejemplo acá. ¿Dónde está eso? Aquí, aquí. Si yo tengo este arreglo, si este me arreglo, y estas son las posiciones, ya, la posición 4, 5, 6, 7, etc. El elemento que más se repite es el 2, ¿cierto? Sí. Está cuatro veces. Profe, primero que nada, el arreglo se tiene que generar primero aleatoriamente, ¿cierto? Sí, mire, el arreglo, acá como está el código, aquí ya está creado el arreglo. Porque yo ingresé el n, ¿cierto? Y llamé a la función ledVector. Y la función ledVector me crea un arreglo aleatorio y me lo retorna. Eso ya está listo. Ah, ya, entonces el arreglo. Y ahí lo imprimo, inclusive. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, mire, si yo ejecuto esto, make ls-l. .slash.taller. Y lo ejecuto, le doy el largo 10, por ejemplo. Acá hay algo que me falló. Ya, vamos a revertir eso. Eso, eso es bueno que pase. ¿Por qué? Porque aquí está creando un arreglo gigante. Algo que falló. Entonces, n imprime vector n. A ver. Ah, que está imprimiendo el vector Fibonacci. Y esto ahí no está creado. Lo vamos a comentar por ahora, ¿ya? A ver. Make. Make. No, es que hay un problema que está con el MyFile. Déjenme ver un poquito. El MyFile. Make. Taller. Debería borrar taller. Al client. Taller. 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 Ya está bien. ¿Por qué no lo borrar? Déjenme ver un poquito. A ver. Hasta no está ejecutando. Ah. Estoy editando otro. Perdón. Aquí tengo que ser. Ya. Ahí está. Estaba abriendo otra carpeta. Perdón. Entonces aquí. Yo ingreso n. Y este me crea un arreglo de largo 10. De largo n. Y me está retornando cero la moda. ¿Por qué me está retornando cero? Porque acá. Yo estoy retornando un cero. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ah. Ya. Y después descomentar esto y hacer Fibonacci. ¿De acuerdo? Ya entendí. Eso. El Fibonacci ya lo hice. Dígame. ¿Hay que hacer el void generaleatorio igual o eso no va? No. Pues ya está listo. Ya está aquí. Está. Lee vector. Está listo. Ya. Usan S para llenar los arreglos aleatoriamente. Solamente le estoy pidiendo estas dos funciones. Moda y Fibonacci. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ya, lo dejo a trabajar entonces. No, ya son las 11.10, me voy a despedir. Y tienen durante el día, por favor, para enviarme esto. Quedan ahora 20 minutos para que ustedes trabajen. Y cualquier cosa me escriben, me escriben al correo. Yo estaré revisando el correo. Así que chicos, por favor, háganlo todos. Porque estoy seguro, miren, si ustedes pueden hacer estos dos problemas ahora, en este día, y lo hacen ustedes solitos, yo estoy seguro que les va a ir bien en el laboratorio. Y eso les va a ayudar a animarse y a perder el miedo a meter el dedo aquí con el San Mamá. Por favor, háganlo todos. Ya chicos, que les vaya bien, cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Adiós, profesor. Chao, chao. ¿Profe? Sí, dígame. Le puedo hacer una consulta, pero, o sea, es que es sobre C, no es sobre el ejercicio. Ya, claro, dígame. Es que lo que pasa es que me dice que creo que tengo que crear en la consola un archivo que sea a punto, no sé cómo se dice, hatch login. Un archivo hatch. Un archivo hatch son un archivo de comando. Ya, pero ¿en qué le está diciendo eso? Es que me lo dijo cuando inicié la consola. Yo estoy en subsistema, con el subsistema, y me funciona bien, pero hoy día me apareció eso y no sé con qué tendrá relación. Ya, pero ¿sigue funcionando o no? Sí, solamente que como que cuando lo inicié era como si no tuviera las actualizaciones de Ubuntu. Ah, sí, sí. Ahí va a tener que investigar un poquito la idea, porque, claro, si es un subsistema, es Ubuntu igual. Entonces, va a tener que actualizarlo igual. Entonces, trate de hacer esa configuración. En realidad, ahí, con Windows yo no he hecho eso nunca. Así que, no sé, inicio un foro, inicio un foro en CbDub. Para los que están en Windows, y tal vez también puedan solucionar este problema. Porque no, no, ahora no sé cómo lo puede ser. Ya. Ya, chicos, les dejo entonces. Cuídense, que estén bien. Y por favor, todos me envían su código. Y por favor, todos me envían su código. Gracias.